Hola, las referencias bibliográficas pueden ser la perdición de la existencia de algunos. La aplicación EasyBib proporciona a los estudiantes y profesores una herramienta que les permite crear un formato correcto con APA, formato exigido en nuestros centros de estudio. Los usuarios pueden crear, organizar y gestionar los trabajos referenciados simplemente escaneando el código de barras de un libro o escribiendo el título, autor o el código ISBN. La agonía de recordar dónde va la coma o punto queda por fin terminada. También permite evitar la referencia bibliográfica por correo electrónico o exportarla al portal de EasyBib en el siguiente link. La aplicación utiliza el servicio de WordCat para generar referencia bibliográfica en el formato APA o algún otro formato que se requiera. Todo lo que se consulta para realizar un trabajo de investigación o académico debe de ser citado correctamente en el mismo. Es algo muy importante e imprescindible, tanto para dar más información a las personas que nos vayan a leer, como para reconocer el trabajo y la autoría de las palabras o ideas que obtengamos de dichos trabajos consultados. Y es que un trabajo sin citas es un trabajo al cual le falta una parte muy importante del mismo, que valida ante todo la información que deseamos transmitir. Además de ser una herramienta muy útil para evitar el plagio en los contenidos que utilicemos y se puede descargar desde Play Store o App Store. Es totalmente gratuita. En este link pueden ver el uso sencillo de esta herramienta tan útil y en este otro link, cómo utilizar la herramienta directamente en un documento hecho en Word. Los gestores de citas bibliográficas son herramientas que permiten recopilar bibliografía, organizarla, comentarla o compartirla, utilizarla para la preparación de un manuscrito con vistas a su publicación o incluso adaptar su estilo a las normas de edición de una determinada publicación. Minutos para Aprender es una colaboración de Marco Antonio Cubillo. Estaremos presentando más estrategias de aprendizaje para docentes y estudiantes en el próximo programa.